Madrid ha acogido la tercera Jornada Nacional de Dolor Infantil, un encuentro organizado por la Cátedra de Dolor Infantil de la Universitat Rovira y Virgili y la Fundación Grunental junto al Hospital Universitario La Paz y la Sociedad Española del Dolor. Llamar la atención sobre un problema que está muy desatendido en nuestro país, el dolor crónico, el dolor infantil en general es un problema que requiere de atención y por tanto la jornada lo que quiere es llamar la atención a este respecto. En esta ocasión los expertos y participantes han hecho especial hincapié en implicar al paciente pediátrico en el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico. Hemos comprobado como aquellos pacientes que acuden a la consulta con un pensamiento que nosotros llamamos catastrofizante, es decir, que piensan que hagamos lo que hagamos va a ir mal, hagamos lo que hagamos va a ir mal. Lo primero que tenemos que hacer es implicar al paciente para que se confíe y crea que lo que vamos a hacer va a ser algo bueno para él. Uno de los problemas identificados por los expertos es la falta de recursos para abordar el dolor infantil en los hospitales españoles. Se necesita una intervención interdisciplinar, no solamente de profesionales médicos, fisioterapeutas, pediatras, también psicólogos muy importantes, y sobre todo yo destacaría la participación de los padres e incluso también de los educadores para romper ese círculo vicioso de cronificación del dolor infantil. Durante la jornada se ha entregado el quinto premio a la labor contra el dolor infantil, que ha recaído en el doctor Jesús Cebrián por la elaboración de una guía de dolor pediátrico en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es un intento de mejorar la incidencia en la situación del dolor en el niño hospitalizado, sobre todo a nivel de detección del dolor, porque hay muchos niños que están en el hospital que tienen dolor, pero no somos capaces de conocer cuánto dolor. Además, el jurado ha destacado los trabajos finalistas presentados por el Hospital Río Ortega de Valladolid y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital San Joan de Déu de Barcelona.